Bernabella Muñoz, directora del CRAIF, en diálogo con Enlace Noticias, explicó cómo las víctimas se benefician de convenios como el 1373, que hoy es motivo de control político en el Consejo Municipal. Bueno, sobre ese convenio del 1373, en realidad nosotros hemos atendido muy bien. Acá se atienden 65 mil víctimas, tiene Barranca, y diariamente estamos atendiendo entre 200, 250 y 300 personas. En el día de hoy fueron atendidas más de 300 personas. Esas personas vienen acá a diferentes situaciones, digamos, ¿no es cierto? Esto lo hace en realidad la unidad de víctimas a nivel nacional, pero la primera cara que ven esas víctimas son nosotros los funcionarios del municipio de Barranca Bermeja. La funcionaria expuso que recursos de este convenio van con destino en parte al albergue de víctimas en esta ciudad. Es Cúcuta, es Norte de Santander, es Antioquia, es el Valle. No, todas las personas quieren llegar acá. Esa es una atención que nosotros atendemos casi que diario y le preguntamos a la gente por qué Barranca. No, porque es que aquí en Barranca nos han dicho que nos atienden bien, que nos dan. Entonces, de verdad que ese convenio, el 1373, es un convenio que le ha ayudado mucho a las víctimas, a la mesa de víctimas, que son las veedoras de este convenio. Nosotros no entregamos un mercado si no está la mesa de víctimas presente. El debate de control político inició este miércoles, pero continuará con una nueva citación a la Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez, encargada hoy de la Alcaldía Municipal. Gracias. 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 Gracias.